Wilson Miravalle está en línea. Wilson, bienvenido. Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenos días. Bueno, un gusto saludarte. A ver, Wilson, ¿de alguna manera podremos confirmar esto? Yo tengo entendido que igual se espera por parte de Nacional la notificación oficial. Pero viste cómo es Rodrigo, es bastante inquieto. Y me dice Rodrigo, me llamo anoche y me dijo, ¿sabés una cosa? Que Rosario Central no viene a jugar con Nacional con su parcialidad. ¿Tenés algún indicio de que esto pueda ser así? Sí, bueno, ayer yo estaba manteniendo contacto con la parte de seguridad de Rosario Central. Obviamente ya planificando el partido de la semana próxima. Y me comunicó en ese momento la persona que está a cargo de la seguridad de Rosario que ahí ya le había llegado la sanción. A Rosario le había llegado la sanción y me dijo, bueno, mirá que vamos sin público nosotros a jugar allá. Entonces digo, bueno, yo obviamente comuniqué en el club. Pero bueno, todavía nosotros oficialmente no recibimos nada. Claro, me parece que primero reciben las sanciones los clubes y después calculo yo que les notificarán al resto de las partes. Y bueno, calculo yo que en el día de hoy tendremos la confirmación oficial, ¿no? Claro, vos sabés que yo ayer, después que Rodrigo me daba esa información por la noche, trataba de hacer algún contacto y confirmaba plenamente que a Nacional sí le llegó la sanción económica de 10.000 dólares, producto del despropósito que hizo el hincha en el partido con Palmeiras. Pero obviamente que no se confirmaba todavía, por lo menos oficialmente para Nacional, lo que estás diciendo vos, con relación a Rosario Central. Y manteniendo un contacto hoy tempranito a la mañana con la República Argentina, me confirmaba un colega periodista de que en definitiva gente de Rosario le había manifestado justamente eso. O sea que en definitiva Nacional va a jugar su partido sin público visitante. Esto es sin público de Rosario Central. Sí, bueno, esa es la información que yo recibí y bueno, la de ayer al club. Pero bueno, hasta que no tengamos la confirmación oficial, digo, no podemos entrar en muchos detalles, ¿no? Pero bueno, en un principio es así la sanción y bueno, si se confirma, bueno, obviamente hay que cambiar el panorama porque desde el punto de vista de seguridad y con las reuniones que íbamos a tener con el Ministerio para planificar el partido, obviamente eso va a ser mucho más sencillo, ¿no? De alguna manera es como respirar, para vos que estás en el área de seguridad, es tener la tranquilidad de que viene Rosario sin público. A ver, no solo por un tema deportivo que va a ser solo parcialidad nacional, sino fundamentalmente por el parque y por todas las características y toda la preocupación que se busca siempre tratando de generar tempranas intervenciones o de prevenir hechos que después se puedan lamentar. Te comento y te pregunto esto producto de lo que había hecho Rosario Central en el Estadio Centenario ante River. Bueno, yo para mí es tan normal, digo, como estoy trabajando ya hace años en el tema de seguridad, obviamente, con mis compañeros de la Comisión y con Andrés Rodríguez, o sea, para mí es muy normal. Obviamente que lo veo de... Ahora que sé que de repente no puedo venir a Rosario Central, obviamente que te descansas un poco más y, bueno, está, es más fácil, o sea, porque no tenés que planificar todo, pero el parque central está pensado y hoy por hoy, más allá de que estamos en obra, el parque central le da todas las garantías perfectamente para recibir cualquier hinchada, o sea, y ya teníamos todo planificado, hoy íbamos a tener una unión con el Ministerio, o sea, que de punto de vista de seguridad, el parque iba a brindar la... O sea, iba a brindar la seguridad y no iba a haber mayores inconvenientes. Lo que sí, obviamente, es que al no venir el público argentino, logísticamente y toda la parte de seguridad ser más diferente, y bueno, y aparte también que te habilita a vos a poder... Nosotros le íbamos a destinar una tribuna que tiene 4.500 personas al público de ellos, y bueno, ahora la venderemos para el público nacional, en el caso de que se confirme la sanción, ¿no? Perfecto. La última de mi parte, Wilson, agradeciéndote estos minutos. En el partido de Ida, producto de ese partido de Ida, como reciprocidad nacional, ¿le había asegurado para este partido determinada cantidad de entradas a Rosario? Sí, sí, correcto. Bueno, se hizo un arreglo entre las directivas de los dos clubes, y bueno, en la general cuando viajó, que nosotros viajamos a Rosario, en la general ya le hizo entrega también de la cantidad de entradas que iban a utilizar para este partido, y bueno, yo calculo que en el caso de que se confirme la sanción, bueno, se informará y devolverán las entradas, o se buscará el mecanismo para la tranquilidad de que no, obviamente yo no salgo de su cuadro serio, ellas no van a, o sea, las tienen, o sea, todavía no las habían comercializado y las tenían ellos, porque una de las preguntas que yo le hice ayer al jefe de seguridad de ellos era, y me dijo, no, no, todavía no las tenemos, o sea, no las habían comercializado, obviamente esperando la sanción, y esperando también el resultado de ayer de noche, ¿no? Wilson, dos en una. La policía por parte del Ministerio del Interior ha dicho de que la policía en partidos de alto riesgo no va a estar más, o no los cubrirá más, y por otra parte, ustedes, como en este caso ahora Peñalol con su estadio, han contratado, y cada vez contratan más, guardia privada. De ser así que la policía no participe más de los partidos de alto riesgo, ¿cuál es el límite? ¿Y si está preparada la guardia privada como para afrontar esa circunstancia? Bueno, la primera pregunta que me haces es el tema del partido de alto riesgo. El Ministerio ya desde hace, no sé, un año, año y medio, o capaz que dos, ya la figura del partido de alto riesgo ya no la utiliza como se utilizaba antes, y le pidió a la AUF, que bueno, la concesión no sirve a la AUF, que buscara lo diferente del medio para que no haya ningún partido de alto riesgo. Así que correctamente, si un partido fuera catalogado de alto riesgo, el Ministerio del Interior no brindaría el servicio. O sea, el Ministerio del Interior lo que hizo fue, bueno, busquen la manera, busquen las posibilidades para que un partido de alto riesgo pase a ser un partido de riesgo, pero no con la figura de alto riesgo, con todo lo que eso implicaba anteriormente, porque había todo un código, o sea, tuvo un reglamento que había la AUF, donde se nombraba la figura del partido de alto riesgo, que implicaba un montón de condiciones diferentes a un partido normal. Y bueno, y después la segunda pregunta, yo te puedo decir de la seguridad que tengo yo, que es el Club Nacional de Fútbol, y te digo que nosotros estamos preparados para afrontar cualquier tipo de partido. Nosotros ya, yo por lo menos hace seis años que estoy trabajando con un equipo de seguridad, por algo también la AUF nos llama, y le hacemos la seguridad a los partidos de la sección uruguaya. Totalmente de acuerdo en eso, pero por ejemplo, si la policía no participa, se genera un problema para el fin de semana, por ejemplo, y vos no tenés nada que ver, pero se genera, y por eso me genera la duda y lo charlo contigo, que estás en el tema. Se genera una situación para el fin de semana, el campeón del siglo, de que el primer cacheo, por ejemplo, para entrar en el estadio de Peñarol, lo tiene que hacer la guardia privada y no la policía. El que trabaja en la guardia privada, en el caso, por ejemplo, del parque central, ¿hace cacheos? No, no. Bueno, primero, creo que tengo que hacer una puntualización. A ver. No creo que, a ver, digo, que el cacheo le haga el guardia de la empresa de seguridad, no quiere decir que la policía no esté presente, porque por un convenio que tienen los funcionarios de la AUF, la policía tiene que estar presente cuando ellos están presentes fiscalizando el ingreso. O sea, el ingreso lo fiscaliza el personal de la AUF, ¿no? Y que haya una guardia presente privada no significa que no haya policía. Me parece que lo que está buscando la policía es que la guardia privada empiece a tomar funciones de la policía con respecto al tema del cachero y para que se vaya preparando. Y aparte, porque así pone menos efectivo, bajar la cantidad de efectivo. Nosotros en el parque central, hoy por hoy, por la manera que se está trabajando, nosotros no hacemos los cacheos. La policía pone una guardia que es menor que antes, pero con esa guardia está alcanzando perfectamente para hacer el trabajo. Y bueno, hay un personal del TEAUF, que es el que hace el control de ingresos. O sea, el control de ingresos nosotros en el parque central, digo, no lo tenemos nosotros. Lo maneja el personal del AUF. Bien, te hago la última ahora sí, Wilson, y agradeciéndote. El parque central y la guardia privada de ustedes, no depende exclusivamente de ustedes, sino también del comportamiento de la gente, ¿están condiciones de quitar alambrados de Atilo García y José María Delgado? ¿Vos crees que sí? Sí, sí, nosotros ya, la verdad, digo, hace años que se había pedido, yo creo que el club ya, nosotros por lo menos para tomar la posibilidad de empezar a arrancar, sacando los alambrados de la María Delgado, yo ya se lo mencioné al presidente, el presidente ya lo sabe, es la intención del club, y bueno, nosotros, en la medida de que se cambien las reglas y las normas, y se pueda quitar los tejidos, el nacional le está preparado, tiene un cuerpo de seguridad preparado para empezar con la experiencia, porque es un tema de educar al público también, no es solamente que vos tengas un buen equipo de seguridad y vos tengas un estadio que vos ya lo manejas bien, el tema es que, obviamente, hace un ratito acabas de decir que el nacional recibió una multa de 10 mil dólares por el gesto de una persona, esa persona tuvo un gesto y una mala actitud que tuvo en ese minuto o en esos segundos, y eso, por más que vos tengas una muy buena seguridad, no lo vas a poder controlar, digo, son acciones aisladas, que ayer yo estaba viendo los partidos de la Liga, de la Champions League, y unos estadios espectaculares, pero la gente salta a la cancha, o sea, por más seguridad que le pongan, por más que lo que sea, si una persona quiere tomar el protagonismo y quiere saltar a la cancha para que lo filmen, o para hacerse conocido, o para lo que sea, o para saludar a un jugador, lo que sea, digo, va a ser muy difícil, o sea, a una persona, dos personas, obviamente, si uno tiene la seguridad dispuesta de tal manera, lo va a poder frenar, pero, digo, nada es seguro, o sea, que las personas en el momento de que no hayan tejido, y alguna persona, como está pasando en el mundo y pasa en los mundiales, pasa en cualquier partido donde las canchas no tienen tejido, la gente salta y se mete dentro de la cancha, o sea, que, digo, bueno, ahí estará el trabajo y la educación que tenga el hincha de tratar de respetar las normas, y bueno, y obviamente del trabajo que se haga con la parte de seguridad, ¿no? Un gran abrazo, Wilson, y gracias por esta charla. No, a la tarde, saludo. Wilson Miravalles.